¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Inspirada en el jardín del tiempo, un relato de J.G. Ballard en 1962, la Met Gala 2024 no decepcionó al público, teniendo por primera vez sobre la alfombra a Karol G, quien en un principio quiso despistar a los fans al salir de su hotel cubierta de pies a cabeza con un paraguas en color beige con tela colgando, siendo sostenida por ella misma, sacando su mano por una de las aberturas para poder saludar a sus seguidores, quienes no dudaron en gritarle que se lo quitara cuando tuvo problemas al subir a su camioneta. Y para su debut, Karol decidió inspirarse en los elfos, llevando un vestido de la firma Marc Jacobs siendo completamente transparente, pero decorado con pedrería de diferentes tamaños. Además, el diseño presentaba manga larga, un top tipo corset y una cola pequeña, pero para simular la criatura mitológica, usó unos prostéticos en las orejas para darles el efecto puntiagudo, que tanto caracteriza a estas criaturas de los jardines. Y en la frente llevó una especie de diadema con incrustaciones de Swarovski, así como optar por una peluca larga que le llegaba debajo de la cintura en un color rubio platinado. Y cabe destacar que durante su paso por la alfombra, Karol fue entrevistada por la mismísima Ashley Graham, quien admitió ser fan de la colombiana. Oh my god, gracias mami, ¿cómo estás? Oh my god, gracias a ti, ¿cómo estás, mami? Estoy muy bien. Le dijo Karolina a la modelo. Y cuando le pidieron describir su look, la intérprete de Provenza admitió que aprovechó el momento para poder reflejar lo soñadora que es. Estos son prostéticos. Creo que esta es la oportunidad perfecta para mí para expresarme. Sí, hay prostéticos. Estamos con esto. Como amo las hadas y las vibras de sueños, fantasías, y esto es a lo que quería ir con Marc Jacob, quien es el diseñador. Hizo un gran trabajo. Compartió Karol. Para expresar cómo amo las heridas y la vibra y fantasías. Y cuando le preguntaron sobre qué esperaba de la noche, la cantante solo confesó que ella estaba emocionada de ser parte del evento. De hecho, estoy súper feliz y súper emocionada de estar aquí. Es mi primera gala. Y siempre como otras cosas, solo vine aquí para tener una gran noche. Es como una fiesta para mí. Conocer gente, tener estas pláticas con personas que admiro y respeto, va a ser una gran noche para mí. Destacó Karol. Pero, ¿tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.